Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y esto es un nuevo video de Conan Exiles y muchos me habéis preguntado ¿Cómo se llama el servidor? Y estoy aquí junto con el admin del servidor y os quiero enseñar un poco todo lo que está trabajando Y la verdad es que está haciendo una pedazo de ciudad enorme para implementar un sistema de comercio Que os enseñaremos luego el mod Y os quería enseñar sobre todo el trabajo que ha hecho porque está finiquitando el coliseo El coliseo en el cual quiere hacer eventos de pvp y es lo que vamos a ir a ver La verdad es que tiene un curro muy muy serio a sus espaldas Y el tío se lo está currando día a día, está haciendo cada vez más grande esta ciudad común Voy a intentar enseñaroslo despacito, ¿vale? El coliseo está muy 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 currado Aquí nos va abriendo las puertas Vale, mirad que pasada de coliseo Es bastante bastante grande Y está muy 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 detallado Está guapísimo Me parece una pasada Lleva 3-4 días trabajando en esto por lo visto Y la verdad es que el coliseo es increíble Me estaba comentando que muy posiblemente cada fin de semana va a realizar eventos O torneos en los cuales podremos competir entre los jugadores que estemos en este servidor Este servidor es un servidor de rol Rol pvp Para aquellos que no conozcan lo que es Bueno, es un servidor en el que lógicamente hay que rolear y hay que contribuir con el rol de nuestros personajes Mirad que pasada, como se lo ha currado Mirad que vista Para ver los combates Al ser un servidor de rol, lógicamente, pues tendremos que rolear ciertas cosas Tendremos, por ejemplo, la moneda Habrá que tradear, habrá que comerciar Podremos comerciar con esclavos Está haciendo una zona de mercado también Las monedas se podrán craftear utilizando hierro y azufre Bueno, eso lo veremos luego Cuando os enseñe cómo se instala el mod Que os lo voy a enseñar al final del vídeo Pero ahora os quiero enseñar sobre todo el coliseo Porque es que es increíble la pecha de horas que le ha echado Y el curro que lleva a las espaldas Os dejaré también el nombre del servidor Y os dejaré también la dirección IP En esta dirección podréis encontrar En esta dirección IP podréis haceros una conexión directa Desde el menú de multijugador Abajo a la izquierda tendréis una opción que es conexión directa Y lo único que tenéis que hacer es meter la IP que os dejo aquí abajo De igual modo lo podéis buscar por nombre Pero la verdad es que el sistema de búsqueda de Conan Exiles Queda un poco medio raro Porque si no apareces entre los 1500 primeros No apareces Y parece que el servidor no esté Me comenta también que muchos días Pues va a hacer eventos prácticamente diarios de combate En los cuales pues Sobre todo al principio Pues no tendremos que traernos el equipo Sino que nos lo va a proporcionar él Lo único que lógicamente pues Ganaremos el premio o lo que sea Pero no nos podremos llevar todo aquello que nos ofrezca Para realizar el evento Como podéis ver pues sigue trabajando O sea Esto es día a día Del admin Y se lo está currando bastante La verdad Y ahora dice que nos va a enseñar como queda de noche Vais a flipar Mira que chulo Está guapísimo La verdad es que Es bastante impresionante El coliseo Bastante Bastante impresionante Se podrían hacer incluso batallas nocturnas Falta un poco de iluminación en el centro Pero eso le puede dar hasta juego Y bueno Si Lo que le falta es el palco Menuda currada Y este es solo el coliseo En otro vídeo Cuando pueda abrirnos ya las puertas De la parte de la ciudad Podremos subir las escaleras Que hemos visto al principio del vídeo Y fliparemos Porque también tiene un mercado de esclavos Una zona para radeo Etcétera Todavía no lo tiene terminado Y por lo tanto no quiero enseñarlo Pero ya que el coliseo Lo tiene más o menos acabado Quería enseñaros El tipo de servidor en el que estoy jugando Y un servidor de rol Nos puede dar mucha más diversión Que un servidor básico De Conan Exiles En el que nos dedicamos a radear O ser radeados Y poco más Le pedí permiso al administrador Para poder grabar Y también para decir El nombre del servidor Así como la IP Os aviso Eso sí El servidor tiene ciertas normas Cuando entréis por primera vez Seguramente el admin Os pregunte Si sois nuevos Y al igual que hizo conmigo Pues os explicará un poco Las normas Todos aquellos Que queráis entrar Os recomiendo Encarecidamente Que antes de hacer cualquier cosa Habréis por el general Y preguntéis Si no está el admin ¿Cuáles son las normas ¿Cuáles son las normas del servidor? Pero tenéis que saber Pero tenéis que saber Más o menos Las cosas que se pueden hacer Y las que no Quizá en un futuro vídeo Os pueda explicar un poco Las normas del server ¿Qué os ha parecido el colisio? El colisio es una pasada Ahora voy a suicidar al personaje Y voy a explicaros Cómo se instalan mods Por si finalmente Ponemos el mod De las monedas Muerte ¿Cómo hacemos para instalarnos Un mod En el juego de Conan? Pues lo primero que tenemos que hacer Es suscribirnos ¿Vale? En este caso yo estaba suscrito Me he borrado Para que veáis Cómo se hace Simplemente Buscamos el botón De suscribirse Y nos suscribimos ¿Vale? El artículo Se ha añadido A tus suscripciones Y esto nos aparecerá En el juego ¿Cómo nos aparece en el juego? De la siguiente manera Os lo voy a enseñar Desde el principio En el menú principal De Conan Exiles Tendremos Una de las opciones Que se llama mods Si entramos aquí Podemos ver Todos aquellos Que estamos siguiendo Pero para activarlos Para poder utilizarlos Tenemos que seleccionar El mod en concreto Y pasarlo A los mods seleccionados Solo de esta manera Podemos Hacerlos activos Como jugador Es muy similar Al sistema que tenía El arc Con el tema de los mods Cuando creábamos Una partida Que teníamos que elegir Los mods Que teníamos Suscritos ¿Vale? O los que seguíamos Y simplemente Pasábamos a la derecha Los que queríamos activar Bueno Eso se hacía de manera Cuando eras administrador Cuando hosteabas una partida Pero aquí en Conan Los jugadores Tienen que hacerlo Con cada uno De los mods Que queramos probar ¿Vale? Esta va a ser la metodología Y así es como tenemos Que poner el mod De coins Para poder jugar En este server Cuando el admin Active El sistema de monedas Que le dará Mucho rol Al asunto Y mucho Juego En realidad Porque nos ofrecerá Porque nos ofrecerá La posibilidad De craftear Pues monedas Mediante hierro Y azufre Y con esas monedas Comerciar Tradear O comprar objetos Al propio admin Con lo que está Bastante interesante Así sabréis Como instalar los mods Sea este O sea el que necesitéis Espero que os haya gustado El servidor Y la verdad es que Promete bastante El admin Se lo está currando Muchísimo Y espero Encontraros aquí pronto Estáis todos Más que invitados